Bueno a todos, esta semana nueva receta. ¿Qué receta tenemos? Tenemos la hamburguesa 3.0. Para hacer esta hamburguesa 3.0, los ingredientes que vamos a necesitar son un plátano, nuestro pan de hamburguesa, perpignillas en vinagre, queso de cabra y queso de untar. Nuestra hamburguesa hummus, tomate y cebolla. ¡Y listo! Una vez tenemos todo el ingrediente, empezamos a hacer nuestra hamburguesa, que es una hamburguesa que ya digo que está espectacular. Si te gusta además el plátano frito, lo vas a flipar. ¡Nos vamos! Primero de todo que vamos a hacer es cortar nuestra cebolla, así que vamos a por la tabla por el cuchillo y a cortarla. Una vez que tengamos cortada nuestra cebolla, cogemos un platito, cogemos la tapa, tapamos. Para que se reblandeje la metemos al microondas unos 5 o 6 minutos a máxima potencia. Siguiente paso, el plátano. Con el plátano lo que hacemos es cortarlo por la mitad. Aquí lo tendremos. Ponemos nuestra sartén a calentar. Le echamos un poquito de aceite y le pasamos el papelito para quitar el exceso de aceite. Una vez que esté caliente nuestra sartén, le echamos los plátanos. Le echamos un chorroncito de aceite y dejamos que se vaya enfriendo nuestros ratos plátanos. Siguiente paso, nuestra hamburguesa. La cortamos por la mitad. Aquí la tengo. La metemos a la tostadora. Nuestro pan ya estaría. Cogemos nuestro tomate y lo vamos cortando en rodajitas. Los plátanos, lo que vamos a hacer con ellos es irle dando la vuelta. Le damos la vuelta. Va cogiendo aquí el caramelizado, que es el doradito. Y esto ya estaría casi hecho. Aquí estaría ya caramelizado para que lo podáis ver mejor. Y aquí tendríamos nuestro plátano frito. Y ahora a como suena esto. Mientras, lo que vamos a hacer es coger nuestra cebolla, que ya se ha hecho. Mira cómo se nos ha quedado. Perfecta. Al pan, lo que vamos a hacer es untarle nuestro queso de untar. Y en la otra tostada le echaríamos el hummus. Vamos a ir montando nuestra hamburguesa. Le ponemos aquí rodajitas de tomate en la parte del hummus. Un poquito de nuestra cebolla. La hamburguesa, que ya está en la primera parte hecha. Miren lo que yo te suelto. Vamos a darle la vuelta y la hacemos por la otra cara. Pues esto ya estaría. Así que apagamos fuego y montamos. Lo que vamos a hacer es coger el plátano y se lo ponemos por encima. La hamburguesa. Cogemos nuestra hamburguesa y la colocamos. Los pepinillos. Los laminamos. ¿Quién sabe cabra? Le ponemos nuestro queso. El plátano. Y un poquito de cebollita. Y aquí tendríamos nuestra pedazo de hamburguesa. De hamburguesa. Hamburguesa. Pues nada, aquí tendríamos nuestra hamburguesa, ¿vale? Esta vez hamburguesa con plátano, con queso de cabra, con queso untar. O sea, eh. Una pasada de hamburguesa. Así que tienes que probar esta hamburguesa. Lo dicho, si quieres ver más recetas lo que tienes que hacer es darle al botoncito de aquí para ver más recetas. Suscribirte aquí al canal de YouTube. Y nada, puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, que está aquí. Y lo dicho, chicos, chicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues aquí me he hecho unas croquetitas. Estas son recetas de la abuela que a mí no me salen. Un gazpachito. Y vamos a probar la hamburguesa. Miren el queso allá. ¿Cómo me va a salir de ahí el queso? Vamos a probarla. Bonísimo. ¡Suscríbete al canal!